Tras el gran número de personas desaparecidas en todo el país, desapariciones que se han manifestado en redes sociales, esta redacción se dio a la tarea de cuestionar al Fiscal General del Estado sobre el número de personas desaparecidas, dato que dijo no tener a la mano, pero hizo referencia a la gran cantidad de denuncias de este tipo y al caso más reciente del trabajador de una binatería que abandonó su vehículo y permanece desaparecido. Pero si me permites, después de que terminemos esta rueda, te pudiera dar en unos minutos los datos concretos, los datos reportados. Lo que sí te puedo decir es que la unidad que tenemos de personas desaparecidas es una unidad que diario recibe reportes de personas desaparecidas. Por fortuna hay a veces en donde se tiene a una persona reportando a una persona desaparecida y resulta que la persona ya se encuentra en el domicilio de la persona, en este caso los padres que van y reportan la desaparición de su hija o de su hijo y resulta que el hijo ya está en la casa. Cuando se trata de localizar a través de telefonía o de amistades, se logra. Ahora, en el caso concreto de personas desaparecidas ahorita, evidentemente el último que tenemos que más ha llamado la atención es este empleado de la compañía de vinos que está para nosotros en calidad de desaparecido. Consideramos, insisto, que no tiene riesgo de pérdida de vida por las razones en que ocurrió y que ya se encontró el vehículo en una colonia de la ciudad, pero ahorita te ampliaría con exactitud los números de personas desaparecidas con el comparativo del año pasado. En cumplimiento a su palabra, el fiscal Jesús Figueroa Ortega hizo de nuestro conocimiento que desde el 2017 se han reportado como desaparecidas 805 personas, 622 el año pasado y 83 en lo que va de este año, de las cuales se han localizado 721 con vidas, 568 en el 2017 y 153 en el año en curso, mientras que se localizaron 21 personas sin vida, 16 en el 2017 y 5 en el 2018, quedando al momento 63 expedientes de personas no localizadas. Con información de Adrián Martínez para Ocho TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.